Buenas a todos, esto es un clip. Si te gusta, apoya al streamer en sus redes. Ay, Dios, que putísimo cague de risa, tío. ¡Es el best Spooky Moon! Bueno producción tiene. Está guapo, ¿eh? ¿Ese es el Samuel? Me paren, me paren. ¡Ah! ¡Este es el Samuel! Y yo parezco Toji, y yo parezco Toji. ¿Por qué son los cubitos? No sé. Claro, es que no sois vosotros, son los clipers disfrazados de nosotros. ¡Por eso es el Samuel, se parece a Perico! Están disfrazados de nosotros. Ah, pues este es una especie de Toji disfrazado de mí. Este es el Samuel, este es otro. Ya, ya entiendo, güey. Ah, este, este es Mora, creo, de hecho. ¿Es que tiene que hacer cuadrado? Este creo que es Mora, de hecho. Ese es el Samuel, que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa, es Gaby. Este es Gaby. El, el Kentaro va de Show, creo. Este, este, el, el Sean va desde el Buffer. Este va de ahí. ¡Oh, qué delicioso! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta mierda? ¡Es Dixey o Throlly! ¡Qué puta mierda! ¡Qué putísima mierda! ¡Ah, viejo! Yo soy tú, Belfe, ¿sí? ¿Tú eres yo? ¿Tú eres el Toji ese? ¿Qué parece Toji? ¡Hola, el Rayas! ¡Eh, Piquix! ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Pico Blando? ¡Oh, elegante, Madre Tensai! Sí, 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 estaba guapo, ¿eh? Belfe Spooky Mode. Hola, amigos, simbolistas y fanáticos del Belseverso. Vaya voz de que le gusta que se la metan. ¡Qué tragar pollas! Vaya, vaya, vaya voz de que le gusta que las tripas le aplaudan por dentro, se le retuerzan y den cinco vueltas. Le gusta que la caben dentro. Necesito que este tipo diga sigan gays, por favor. Gnáticos del Belseverso, como sabrán, estamos en el mes Spooky, o sea, octubre. Y una de las costumbres más representativas de este mes son las disfraces. Y aquí les vengo a tener una propuesta, el Belse Spooky Mode. ¡Qué hiperosidad! ¡Qué tonto! ¡No vais a ser virales! ¡Cállaros ya, vamos a ver el vídeo! No vais a ser virales. ¡Jajajajajaja! ¡Pede esta soledad a un... ...pobólico! ¡Sigan virales! ¡Sigan virales! ¡Sigan virales! ¡Se lo folla el padre! Nuestros avatares o fotos de perfil ya mezclamos con un personaje del viceversa haciéndole portar un bonito disfraz Algunos cliperos, caballeros, editores y hasta el mismísimo Gaby se unieron a esta temática Muchas gracias, Gaby. Y por si algún miembro del team o del Verse… Vaya pedazo de pasivo, chaval. Creo que la voz la fuerza, porque como habla así de normal, tío, le tienen que follar cada vez que sale a la calle. ¡Webby! ¡Webbywabu! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Guapo, Van? Tío, no he dicho nada raro, loco. En plan… ¿Qué va a decir? ¡Webbywabu! 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 ¡Sí, sí! Porque tiene voz de sumisa. Es verdad, pero tampoco se las tienen que follar en la calle, ¿no? Tampoco, sí, sí. Bueno, tío, los invitan a una casa y se lo hacen diferente dentro de la pared. Calma, coño. ¿No tiene por qué ser sexo no consentido? ¡Qué tonto, qué tonto! ¿Lo veis todo lo malo, tío? ¿Este quién es? ¿Este? ¿Natsuki? Joder, macho, hay tantos, tío. Poco a poco los conozco. Van a morir eventualmente, tranquilo. Pobrecitos, déjalos, lo han pasado mal. Eso yo está viendo por curiosidad o porque se spamearon en eChat, perdón. Son libres de un hit. ¿Puedes dejar de suplicar pene? ¿Puedes dejar de suplicar pene por 0,1 segundos? Tío, no te pases, pobre chaval, tío. Me encanta, boludo. No te pases con eso, lo pasaron muy mal en ese 5 segundos después. Deja de suplicar pene, carajo. Shut up. Vamos a atender al chico, ya. Que os estáis poniendo raros, eh. Yo creo que a lo mejor es demasiado en Stage 8, te habéis visto, eh. Yo no quiero meterme... Ya, 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 dale, dale. No quiero meterme aquí, pero... No quiero meterme aquí, pero... Perdón. Son libres de un hit. Ahí está, temo. ¡Nie, je, 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 je! ¡Casi! ¡Ya sé, mierda! Huevi, 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 huevi. Vamos a ver. Tío, son dos minutos de vídeo. No sé, al final dura 8. Salva, si dura 8, lo subes. Es más, no sé, al final estaremos 8 putos minutos con... Con el... Con el qué, con el qué, dilo. Vamos a ver, tío. ¿Ahora qué? Con esta persona de género fluido. ¡Jajaja! Tío, os podré, tío. Ya, ya está. Calla, 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 callárselo, cico. Vamos a hacer el favor. Vamos a hacer el favor, chavales. Chavales, vale, vamos a hacer el favor. Nene chat, perdón. Son libres de unirse a esta temática. Tío, pero Blasco, que te calles, lo cico, tío. Que no, que no... No, no he dicho nada. Blasco, 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 Blasco. Podríamos estar en el funeral de algún familiar mío. Que si tú te puto rías, yo me puto río. En plan, en plan, es que me activas. Eres un activador, eres un activador, hijo de puta. No puedo. Es una que me ha callado con el móvil tranquilito. Tío, para allá, loco. Pero estoy hablando contigo. ¿Qué se mete? ¿Qué se mete el hueviwabo? No estoy hablando con él. Guille, guille, guille. Guille, paga la Coca-Cola y hablamos. Oh. Coca-Cola. ¿Te acuerdas de la Coca-Cola? Ah, hostia. Sí, lo del tiro. Lo del tiro, lo del tiro. Porque si yo spameron en el chat, perdón. Joder, puto Hoxie. Yo te defenderé, guille. ¡Ja, ja, ja! ¡Hoxie! Tío, Hoxie, saca los pensamientos intrusivos ya, por favor. Saca la Magnum. Hoxie, Hoxie. Hoxie, la Magnum. La Magnum. ¡Eh, verga, tío! Gracias, tío. Sí, gracias. ¿Puedes enviar un saludo a Yapo Escriban y decir, Kinyan, ¿tienes voz de niña? Yapo Escriban, Yapo Escriban. Un saludo a Yapo Escriban y Kinyan, ¿tienes voz de niña? No sé si lo he dicho bien. Espero que sí. ¿Sabes que me recuerda la forma de hablar de Ridiculeando? Me recuerda la forma de hablar de Ridiculeando. Creo que se llamaba así. Oh, pero cuando no es lo que ando. Sí, a mí también me recuerda. El último Metal Slug en diseño retro, una app de Pac-Man con una calidad muy alta y el primer juego de peleas de Transformers oficialmente ha dejado... ¡Cállate ya guille, güey! ¡Wow! Muchos pensarán que estos tres juegos se pueden volver a jugar, pero al ser juegos son... Sí, está esterrogando, ¿eh? No, no, ese... Sería ya prolazo. Tío, ay, guille, tío. Pero todo lo que digo ahora es algo raro, ¿o qué? ¡Hombre, no sé! ¡No sé, guille! Lo único que tienes que hacer es disfrazar a tu foto de perfil. Algunos disfraces ya están ocupados, como Darkrai, Bels, Estrolli, Guille, Buniblast y Erisferia. Pero, ¿qué importa? ¿Quieres disfrazarte del ogro? ¡Disfrázate! ¡Disfrázate! ¡Hombre de negocios! Es el Mr. Magedón, creo, ¿eh? Sí, es el Mr. Magedón. ¿Quieres disfrazarte de chinchinchis? ¡Disfrázate! ¿Quieres disfrazarte de Doyer? No sabría por qué de él. Es mierda. Por si te dio preguntas, algunos personajes no han sido cosplayados, como Rodic, Matt, Girbush, Lippet, Giebel, entre mu... ¡Muchas más! Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Saco a mi hombre ahí. Porque le valen... Espera, no, no, mi hombre no puede aparecer ahí. ¡Porque valen verga! ¡Muchas más! La única condición es que sean personajes que se relacionaron a lo que viene siendo el viceverso. Y si mucha gente se suma a esta temática, haré una pasarela de disfraces. Puedes mandarme el dibujo de tu foto de perfil en la sección de dibujos de Discord de los caballeros o por Twitter etiquetándome. Así que únanse a este mes del Belsemiedo. Eh, we two disfraz. Oh, cierto, mi disfraz. Uy, elegante es un poco Guido, eh. Two disfraz. Sí. Es un poco Guido, eh, por eso es Guido... Guido Edgy. Mes del Belsemiedo. Eh, we two disfraz. Oh, cierto, mi disfraz. Es culpa de su micro, eh. Yo creo que es culpa de su micro. ¡Eh! ¡Quinto que hay, tío! Muchas gracias por el raid. ¡Guapo! ¿Qué pasa, Nakamas? Bienvenidos. ¿Qué habéis hecho hoy? Gracias, brother, tío. Se te agradece mucho. El elegante creo que mide uno sesenta. Guido, Guido no. Guido, Guido es alto y la tiene gorda también. Eh, we two disfraz. No, no se olviden de participar. Escorias. No, no está suplicando, no, no está rogando, por verga. No, no. No, claro que no. ¿Te imaginás que por esta reacción el siguiente video inicia en plan... Hola, gente, ¿cómo están? ¡Ja, ja! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y se pone un avatar ahí al Gamble este cuando se pusieron como esteroide el Gamble y el Darwin, que se pusieron como... Le cambia la voz, es plan musculoso, con bigote, atrapa la hueva. Hola, gente. Hola, hola, hijos de puta. Hola, panda, hijos de puta, ¿qué tal? Como esloqueendo. Hola, panda, hijos de puta. Me cae bien este tipo. Me cae bien este tipo. Tiene una vestuera para hacer tu disfraz. Olé. Son bonitas las dinámicas, la verdad. Bastante, bastante. Aquí el anticristo 2006. Alcalc and Gaze 2006. La dinámica, la dinámica está god. Ay. No conocía, no conocía este canal. Tu clipero fanboy, no sé, es que encima se lo goza. Ay. Con razón. Encima se lo goza, ¿sabes? Se la apela. No lo disfruta. Eso explica por qué Perico lo quiere encuerar a Miss Finn. Perico, Perico es, Perico le gusta el pito. ¿Verdad que se hace el que no? A Perico, canónicamente, le gusta el pito. Ese no era Eric. Ese era Hikaru Sugoi. Es que... Eres lo que comes, Perico. Soy bien, vergas. Eres. Ay.